No, no puede ser Y hayas dejado de querer Tú, amante infiel ¿Cómo has corrido a decidirme? Oí, ¿quién puede ser? El que ahora escucha tus sonrisas Y él es ese ser El que ahora goza tus caricias Ay, ¿qué voy a hacer? No sé si ya eres pareja de mi vida Mi razón de ser Aunque no es mal, será prohibida No, no, no Amante infiel No, no Me fallaste, mujer Me fallaste No, no puede ser Que tú Hayas dejado de querer Tú, amante infiel ¿Cómo has corrido a decidirme? Oí, ¿quién puede ser? Oí, ¿quién puede ser? El que ahora escucha tus sonrisas Y él es ese ser Y él es ese ser Llegaros a tus caricias Ay, ¿qué voy a hacer? Si ya eres pareja de mi vida Mi razón de ser Aunque no es mal, será prohibida No, no, no Amante infiel No, no, no